Muy buenas a todos, chicas y chicos, chicos y chicas, estamos en otro video más Y ahora estamos otra vez en Outlast, pero ahora estoy solo Estoy forever alone Bueno, vamos a continuar de la parte que nos habíamos quedado Que era la parte de... Esta que nos había secuestrado el... Esto, no sé cómo le vamos a llamar, pero había dejado una jaula Que... ¿Dónde estoy? ¿Tiene un lugar desconocido? Ah, no, acá A ver, vamos, a ver ¿Por qué hay tantas cruces? ¿Es un padre? ¿Qué caben estas dos? ¿El padre? ¿Ese que era? ¿Se llamaba padre? No sé A ver, tenemos la cámara por lo menos ¿Y acá dónde vamos a terminar? ¿De dónde vamos a continuar con la cámara? A ver, wow Dame un minuto, voy a ver cómo tengo la gráfica y ahora voy a ver Bueno, chicos, ya está Le he hecho un poco la gráfica para que se vea bien Ahora sí vamos a continuar A ver, cómo íbamos a salir de acá Teníamos, creo que, notas Sí Soy del padre Martín El padre Martín, el cura Me ha traído... Entonces voy a enseñarme algo Creo que voy a ser testigo No sé, no sé, vengarme Él Tal Yo, welcome Estoy metido afuera Murió hace Más de 10 años Descansa el padre No sé, es que pudo No sé, me sé, me parió O sea, el padre Martín Que me secuestro A ver Voy acá Hola amigos, ¿qué vas a hacer? En el logo, ¿no? Creo que se metiste a... No tengo un minuto que te veo en el nuevo No, no te atrevas a mirarme ¿Estaba caer en el logo? Sí, está bien Puedes acceder con el logo Hola Cerrado ¿Qué haces vos? Es que te abra ¿Quién es este? A lo mejor es un amigo Parece nervioso Hola, ¿qué querés vos? ¿Es que te abra? No, bueno Eh, hola, ¿hay alguien? Por ahí debe ser porque no me pudo investigar a la gente Hola A dormir ¿Qué te pasa, mi idiota? No me asustaste ¿Qué haces vos? ¿Qué va a ir aquí? ¿Por qué te han quitado un marco? ¿Qué es ahora, Carlos? ¿Qué te...? ¿Qué? ¿Por qué sé qué es? Ay, Dios, alquí me comer este panza ¡Décho de dos moros! ¡Décho de dos moros! ¡Décho de dos moros! ¿Qué? ¿Te gusta mirarme? ¡Qué asco! Estás muy enfermo Chao ¡Décho de dos moros! ¡Chao! ¡Décho de dos moros! Adentro No te vayas, vení. No sé qué le pasa. Hola. No, tenía, tenía. Hola. Bueno, no. ¿Qué haces con mi cuerpo? A ver, si va a ser como con eso. Ok. ¿Qué es ese rompismo en las que se invasó a los paredes? Si va a ser otra salida, o sea, ¿esto está ahí otro? No. ¿Qué está conmigo? A ver, o sea, ¿este del padre Martínez? A ver, ¿qué es este documento? Pausa en el vídeo y le da algo que no me gusta mucho. Esto está recuerdo. No sé, ¿y por acá? A ver, la sangre dice por acá. Cielas la puerta de tu... ¡Qué mierda! ¡No! ¿Qué paro? Me gusta que te quedes callado. ¿Qué es lo que quieres decir? Ok. Chau. No, no, no. Una batería. Entonces es amigable. Oiga. Amigable. A ver, voy a ir adentro. Estoy cerrado. ¡Corre! ¡Mira, mira, mira! ¡Corre, corre, corre! ¡Saltá! Tengo miedo! Tengo miedo! Tengo miedo! Tengo miedo! Tengo miedo! Perdón! Hay tensión! 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 Voy a esperar un minuto a ver si se va bien Voy a hacer la misma opción a ver, a ver Chao ¡Auch! Tengo miedo! ¡Motor! ¡Motor! Tensión! ¿Dónde es eso? No hay nadie Se va ¡Alguien al otro! ¡El otro! ¡Corre! 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 ¡Muy tarde! ¡Salta! ¡Corre! Listo. ¡Corre! Está cerrado. Le dimos una oportunidad. Sí. Atentan a ponerse pasta. ¡Salta el tono arriba! Y voy. ¡Corre! 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 Rápido conozco a mi madre. ¡Ay! Creo que están acá. Voy a enfrentarnos. ¡Hola! ¿Solieron? A ver... Voy a ver un minuto. Ahora voy a hacer un huevo. Bueno, ya volví. Está bien lo que queremos, ¿no? A ver... Un nuevo documento. No está manteniendo la puerta que se van a morrer. No me lo creo porque... Creo que son... Cosas de la historia, pero creo que... Que la ley me estoy... Y me estoy... Que no me hagan más de la historia... A mi... Hay que verse jugando fuego. Esta puta está súper cerrada. Con su huerto rojo ahí. A ver... Ahora sigue bien. A ver... ¿Dónde está? Va a pasar algo. Creo que se va por acá, ¿no? ¿Qué? El gordo. El gordo. El gordo es feo. No puedo... Deshacerme de Chris Walker. Ese cabrón grande y feo. Que... Al que le gusta... Arrancar cabezas. Le he oído... Murmurar... Algo sobre... Protocolos de... Seguridad y contención. Y si no es el problema... Y si está intentando... A mi... Está creo que la cabeza. Seguidísimo. Qué raro. Esto sirve más sangre. Una tarjeta celular. Genial. A ver... Llegar las luchas. Quinto. Llegar las luchas. Ahora corre. No diga... 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 Corre... No. A ver... No diga... No diga... No diga... No diga... No diga... Cerrado. Se va a traer de las luchas... Corre. Dios mío... Es... Si. Snapchat al final. Seguid avanzando, nadal de scenegro. El papel se puede arsepar... ¡Corre, corre, corre, corre! Se caen adentro ¡Corre! Y... el gordito, así Cierra raro A ver, tengo que tocarse botón ¿Está? ¿El gordo? No puede, no puede, no puede, no puede No puede, no puede, no puede No puede, no puede No puede, no puede ¡Ay, sí puede! ¡Sí puede! ¡Ah! Corre, creo que no puedo, creo que no puedo No sé si puedo romperlo Voy corriendo ¡Corre! ¡Esploté! ¡No importa, sigue corriendo! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasó? ¿Lo laente los huesos o algo? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Tengo miedo, tengo miedo Fija, ¿Qué es esto? Puro cadáveres Puros cadáveres, bueno Por lo menos mi cámara está llena Voy a llegar a correr de bordo, no digo que voy a escuchar A ver, me voy a estar siguiendo acá el camino. Corre. Está acá. Un polisillo corriendo. Corre. Corre, 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 no importa nada. Sigue corriendo. Corre. ¿Por dónde? Por acá. ¡Corre! Hay que irme camino. Acá. ¿Qué es esto? Acá hay que ir a ver el lado. A ver. O sea. Sí. Esta es la parte que me dijo que en realidad es que se puso acá. Acá tiene que salir de la camisa. Voy a comprar esa ropa que no te coma. Ahí está. A ver. ¿Tienes clicón? Parece que te pica aire. ¿Quien hizo el juego? ¿Quien hizo el juego para matar? ¿Está padre? Hola. ¿Qué? ¿Me hizo el juego? ¿Qué? No hace más. No hace más. Sí, sí. ¿No hace menos? Sí, sí. Yo necesito instalarlo, ¿qué necesitas? Matarme, ¿verdad? Necesito apacarme, ¿verdad? Hola, soy mamita. ¡Ahh! ¿Qué? ¡No puedo, no puedo! ¡No! ¡Chau, chau, 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 chau!!! ¡Qué onda! ¡Tení nada! ¡Vamos por acá! Bueno pues, hay ceros de. ¿Ustedes como el ruto pan de no? No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué es lo que? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que? ¡Ah! ¿Cómo puedo? Ay, la voy, muchas más. No importa lo que lo que más te dicen. No sé si era otra persona. Yo me voy de este lugar. No me voy a quedar otra. No sé por qué me dijeron. El juego creo que hay quizá las menos baterías posibles, porque si haces toda la batería la podés perder. Porque te das sin batería y no tienes que salir. Pues no llego. 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 Dejo leer la grabación y cuando llegue vuelvo. Un minuto. Listo, salte sin la cámara y llegué. No llego. 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 El término Valray está. Ahora aparte el muco, el muco, el muco, el muco, el muco, el templado. Voy, adelante. No lo sé a ver, bajar. Bien. Ahora por acá. Estoy quedando sin batería. Corre, eliminar. Bien. Acá. Nuevo objetivo. Bueno chicos, acabo de dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado de verdad. Dale like. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en la próxima. Chicos, chicos. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.